Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, presentó a su director general de seguridad pública, Rodolfo Cruz Nicolás, cargo que le fue conferido en servicio a la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Guanajuato. En lo que va de la administración, este es el sexto funcionario que asume el mando. Durante su mensaje, la alcaldesa volvió a reprochar la falta de apoyo del Estado y que en seguridad trabaja con la federación. Durante los casi dos años, en la administración que encabeza Hernández, es Rodolfo Cruz Nicolás el sexto funcionario que asume la dirección, cuya corporación local cuenta con 60 efectivos egresados de la Academia de Policía y 150 elementos de la extinta Policía Federal. Licenciado Rodolfo Cruz Nicolás, ¿promete usted trabajar con verdad, integridad, responsabilidad y compromiso por la seguridad y tranquilidad de las familias salmantinas? Sí, por eso. Si así lo hiciera, que Salamanca se lo reconozca y si no, se lo demanda. Muchísimas felicidades y gracias. Ante el incremento de homicidios dolosos durante los últimos meses, el Observatorio Ciudadano de León pidió a la Federación coordinación con los gobiernos municipales y estatales para atender y esclarecer los delitos con características del crimen organizado. Rocío Nabeja, presidenta del organismo, pidió no perder de vista a las víctimas que son asesinadas en ataques armados o encontradas en caminos solitarios, donde los responsables dejan mensajes amenazantes. Tan solo en los primeros 27 días del mes de agosto en la Ciudad de León se contabilizan al menos 75 homicidios dolosos. Para generar cambios en la legislación local es necesario que a nivel federal también se realicen modificaciones que permitan adaptar las reglas a los estados en materia de desaparición de personas, aseguró la diputada Livia Denise García Muñoz Ledo. Aceptó que la definición de fosas clandestinas fue un tema que quedó pendiente de incorporar en la legislación local y que no se incluyó en la ley general en materia de desaparición forzada de personas. Señaló que es necesario que diputados federales consideren realizar estas reformas a la ley general que permita a los estados ampliar temas requeridos por las familias de personas desaparecidas. Disfruta tu fin de semana y quédate en casa mientras nosotros te mantenemos informados a través del portal y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales. Si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. ¡Gracias!